Música Quiero agradecer a los alumnos del laboratorio de bioquímica que me están apoyando, apoyaron para la realización de este evento y quiero que les den un aplauso Aplausos Aplausos Y ahora más fuerte porque casi casi que sin ella no amplía la simposia A ver, venía a Verónica Jiménez que nos atendió y a todos ustedes también les den un aplauso Aplausos 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 Quien nos autorice, pues las vamos a subir Y también cuando vamos, si no vamos a la presentación completa, pues vamos a editar Y bueno, para que ustedes también estén pendientes de la página Para que puedan ver, está una parte de las presentaciones que presentaron en el simposio Entonces, otra cosa, otro aviso Las constancias Están de acuerdo a los que firmaron las dos asistencias Que tengan las dos asistencias, van a tener constancia En cuanto las tengamos, les vamos a mandar correo Aplausos 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 Aplausos